Gracias. 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 Ya estamos pisando esta tierra, ya estamos pisando esta tierra reluciente. Gracias. 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 ¿Dónde estás, ahora, cuñata ahí? Que en tu suave canto no llega a mí. ¿ Dónde estás ahora, mi ser, te añora conmétame sí? Todo me recuerdo, mi dulce amor, junto al el lago azul de Cacaray, todo te recuerda y amor te llamará Cuyatay, Cuyatay. En las iglesias de estas comarcas suele verse a la Virgen coronada de plumas o protegida por parasoles como princesa india y a Dios Padre en forma de sol entre monos que sostienen columnas y molduras que ofrecen fruta y peces y aves del trono. Un lienzo sin firma muestra a la Virgen María en el cerro de plata de Potosí, entre el sol y la luna. A un costado tiene al Papa de Roma y al otro al Rey de España. Pero María no está sobre el cerro, sino dentro de él. Es el cerro, un cerro con cara de mujer y manos de ofrenda. María cerro, María piedra, fecundada por Dios, como fecunda el sol a la tierra. María cerro, María piedra, fecundada por Dios, como fecundada por Dios, como fecundada por Dios. María cerro, María periódica por Dios, como fecundada por Dios. sueño, para hablar las rubias grines del pozo que mostro yo. Yo nací en una ribera, de la loca mirador, soy hermano de la espuma, de la casa de las rosas y del sol. La, 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 la. Luchó la verba tierra de la brisa en el palpón, y por eso tengo el alma, como el alma primarosa. Y por eso tengo el alma, como el alma simulosa del cristal, del cristal, del cristal. Amo, río, canto, sueño, la, 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 amo, río, canto, sueño, para nadar, rubia, chin, el punto que monto yo, yo nací en una ribera, en la larga virador, soy hermano de la espuma, de la casa de la rosa, y el sol. Música 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 El tango aterrizó cuarteles y bodegones, picadero de circos ambulantes y patios de prostíbulos de Arrabala. Ahora, los organistos los pasean por las calles de las orillas de Buenos Aires y de Montevideo, rumbo al centro. Y los barcos se los llevan a loquear a Francia. Música 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 Yo adivino el parpadeo de las luces que ha lejos, cual marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pareja reflejo, no me soñeca dulce o no me, con su pareja reflejo, yo no me soñeco, que no me soñeco, que no me soñeco, siempre se vuelve al primer amor. Música La liga, la ciencia, 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 la ciencia. Música Música que con indiferencia un creyente volver. Volver a la frente al chile, las piedras del tiempo glatearon mis pies, es un sombra latina que vendrá, que vendrá, que vendrá, que vendrá que delante en las sombras te busca y te nombra y por el alma cerrada a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez. Tengo miedo de destruir, haya matado mi vieja ilusión Guardo a escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón Volver a la frente al chile, las piedras del tiempo glatearon mis pies, glatearon sentir que es un sombra latina que vendrá, que vendrá, que vendrá, que vendrá, que vendrá que delante en las sombras te busca y te nombra y con el alma cerrada a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bonda raíz, alto tronco, florida de razón, clavado en el centro del mundo se alza un árbol sin espinas. Un árbol de eso se sabe darse a los bájaros. En torno al árbol giran las parejas bailanteras, ombligo con ombligo, condurando al ritmo de una música que despierta las piedras y enciende el hielo. Mientras bailan los danzantes van vistiendo y derritiendo al árbol, con largas cintas de todos los colores. En la atormentada costa de Nicaragua, sometida a invasión continua, a continuos bombarderos y tiroteos. Se celebra como siempre esta fiesta de un palo de marido. El árbol de la vida sabe que jamás cesará, pase lo que pase, la música caliente que gira a tu alrededor. Por mucha muerte que venga, por mucha sangre que corra, las mujeres y los hombres serán con la música bailados, mientras sean por el aire respirados, mientras sean por el aire respirados y por la tierra arados y amados. En la atormentada costa de Nicaragua, en la atormentada costa de Nicaragua, en la atormentada costa de Nicaragua. En la atormentada costa de Nicaragua, 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 ¿Cuántas noches, cada noche en el mundo tendremos que dar? Para que las mujeres se van a hacer para la luz y la tierra nos quieren juntar. Si te damos el corazón, todos juntos vamos a vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!